Chimino, ven entonces, Chimino, rapidito, Chimino. Vamos a ver, Marifran. Oh. Mire qué bella está, ¿no? Mire ese sombrero. Ese sombrero, esto no es 100 años. Vamos a ver, Torrente de Seyma Olina. Invitada especial, Marifran. Acompaña a Chimino Rodríguez. Arriba esa guitarra, me pongo el asentimiento. Qué belleza. Ay, mi vida, mi vida del alma mía. Y yo, yo me, y yo. Oiga la guitarra, bella. Arriba esa guitarra, hombre. Yo tengo un tío curandero, al que he visto recetando. Y a pesar que está curando, cobra muy poco dinero. Hace poco un caballero, que le habló de indigestión, le dijo la solución, por quitarle el mal externo, es el ponerte a tomarte de hierba de limón. La guitarra, ahí vamos, muchachos. Filmaciones Robles. 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 Anoche un señor, mi tío, le dijo el problema afronte Y pa' la hemorroides ponte, tiras de tomate frío Al contrario, si su lío es no dormir de inmediato Un día le escuché este dato, te de lechuga lo acaba Y adiós si se desvelaba, si dormirá más que un gato Para el dolor de barriga Para el dolor de barriga, escúchame por favor Pues brótate con valor unas hojitas de ortiga Y aunque el dolor te siga, entonces busca reitero, tres cabezas de arriero Y el dolor se va quitando Recuerda que estás hablando con el rey del curandero ¡Hombre! Fue el ternero en galera Que me vio crecer Me vio pequeñita Como de seis, siete años Tengo diecisiete ahora Así que espero que lo disfruten Fue el ternero en barriga, escúchame por favor Canta el acordeón, canta Canta y baila esa morena Canta y baila esa morena Y así baila esa morena Al sonar el acordeón Para olvidar esas penas Que su negro le dejó Ternero con grandeza Se supera cada día Ha ganado simpatía Por su noble corazón A ternero considero Hombre de muchas fusiones Y con claras opiniones Nos brinda exactitud Que Dios me le dé salud Le colme de bendiciones Muchas gracias Gracias, golea Gracias, Mari Frank Nuestra invitada especial Acompañada por Chimino Junior Y Raulito Pinzón Bueno, este es el ambiente de fiesta acá En Majara Festival de la Granadera de Guandú Del honorable Lucho Díaz Próspero Salazar que está con nosotros La bienvenida, próspero animador Manuel Agdiel Bienvenido al club De la diversión en grande Tiene usted entonces la responsabilidad Para la noche De continuar animando el evento Próspero Saludos Bienvenido Acá a compartir con nosotros La tarima Ya estamos listos Próspero Próspero De FM Lo Nuestro Porque el año 20 Será de prosperidad Deseo de próspero Que la prosperidad brille El próximo año De par de próspero Tróspero ¡Mamá!